en X, acá está con negativo y aparece X, va a mirar en sentido contrario, hacia los números negativos de X. Entonces, de acuerdo a nuestra parábola, ya lo vamos a ir viendo en los ejercicios, es la fórmula que vamos a ocupar, de acuerdo a nuestra parábola. Ya nosotros tenemos que darnos cuenta cómo es la parábola y decirnos, ah, entonces esta fórmula tengo que ocupar, pero eso va a ser de acuerdo a nuestra parábola, ya. Vamos a ir desarrollando los ejercicios y decimos, ah, esta es mi parábola, entonces ocupo esta fórmula, ya. Estas cuatro fórmulas jóvenes tienen que aprendérselas. Entonces, de esta explicación vamos a empezar con los ejercicios, ya. Me dicen, encontrar la ecuación de la parábola nos dan el foco y nos dan la directriz. Ya, si vemos mi imagen, nos están dando el punto del foco y nos están dando esta directriz ya. Solamente estos dos datos. Entonces, veamos cómo se desarrolla. Si o si, jóvenes, tenemos que graficar ya del gráfico, salen también las soluciones. Me dice que el foco pasa por el punto 3,2, ya. Entonces, yo armo mi eje cartesiano, las Y y las X y 3 en X avanzo, 1, 2, 3 en X y 2 en Y. Subo 2 en Y. Entonces, aquí está mi foco, ya jóvenes. No es mi vértice, ¿no? Le dije que se aprendan foco, vértice y directriz, ya. Foco, vértice y directriz. Ahora me están dando la directriz. La directriz dice que pasa por el punto Y-2. La directriz, jóvenes, siempre va a ser, si nos fijamos en la imagen, siempre va a ser una línea recta la directriz. Siempre. La directriz siempre va a ser una línea recta. Y el eje focal, o eje de simetría, que también es la directriz. Y el eje focal, o eje de simetría, son dos líneas rectas. Entonces, me lo están dando, de dato, la directriz. Me dice que pasa por Y-2. Entonces, me voy a Y-2 y por ahí pasa mi directriz. Ahora, yo sé, les dije, ¿no? Que vale que tienen la misma distancia del vértice al foco. Tienen que tener la misma distancia del vértice a la directriz. ¿Ya? Siempre va a ser la misma distancia. Del vértice al foco va a ser la misma distancia que del vértice a la directriz. Entonces, si me dan el foco y me dan mi directriz, entonces la parte central es mi vértice, ¿no? Si se fijan, acá yo subo 2 en Y, ¿no? Estoy subiendo 2 y allí es mi foco. Y me dan la directriz. Estoy bajando también del punto 0 a 0, estoy bajando 2. Entonces, en el punto central va a ser mi vértice, ¿no? Es siempre la misma distancia del vértice al foco. Va a ser la misma distancia del vértice a la directriz. Entonces, puedo obtener del gráfico exactamente dónde va a ir mi vértice, ¿no? Y mi vértice, como es al centro de los dos, lo hago yo a ese punto, ¿no? Al centro va a ser en X3 y en Y0, ¿no? Porque no sube ni para arriba ni para abajo. En X3 y en Y0. Ya encontré mi vértice, joven. Encontré el vértice que está en el punto 3 en X y 0 en Y. De dato me lo dieron el foco, lo estoy anotando, ¿no? El foco es 3,2. P, joven, es P. P es la distancia que les dije, ¿no? Del vértice al foco y tiene que ser la misma distancia del vértice a la directriz. Eso para mí es P. En este caso contamos, ¿no? Del vértice 1 y 2. Estoy subiendo 2, ¿no? Del vértice estoy subiendo 2. Entonces, P para mí vale 2. El lado recto, lo que les decía, joven. El lado recto que viene siempre en dirección del foco. El lado recto, la fórmula es igual a 4P. El lado recto. 4, entonces, si tengo el valor de P, 4 por 2, reemplazo, 4 por 2 es 8. Mi lado recto vale 8. Y se pone del punto, del foco, 4 para un lado y 4 para el otro, ¿no? No vamos a hacer 8 hacia acá, digamos. Es a la mitad. Similar, entonces, 4 para un lado y 4 para el otro. Si contamos desde el punto, 1, 2, 3, 4. Acá está mi punto, de mi lado recto. Igual al otro lado, ¿no? 4 hacia el otro lado. Quita mi punto del foco. 1, 2, 3 y 4. Acá está mi punto. Y ese es lo que me da la abertura de mi parábola, ¿no? Ahí ya puedo dibujarla, la parábola. Con esos dos puntos, ya la puedo dibujar. Ahora, jóvenes, la directriz. La directriz me la dio, ¿no? La directriz es el que pasa. Perpendicular, ¿no? Puede ser perpendicular al eje X o perpendicular al eje Y. Eso es de acuerdo a cómo va la parábola. La directriz siempre va a ir, siempre va a ir en línea recta, el foco, la vértice, el vértice y la directriz, ¿no? En este caso es Y menos 2, ¿no? Está pasando por el punto menos 2, mi directriz. Mi eje focal o eje de simetría, también que le llaman. Mi eje focal o eje de simetría es justo el punto donde corta. En este caso está cortando en X, ¿no? Y mi directriz está cortando en Y. Por eso es que la directriz es Y igual a menos 2. Y mi eje focal está cortando en X. Entonces mi eje focal directo es X igual a 3. Justo en el punto 3 está pasando la línea, ¿no? De los tres puntos que le he dicho. Ahora, si vemos que mi parábola es así, ¿no? La tengo. ¿Qué fórmula tengo que ocupar? La parábola es esta, ¿no? Solo vamos a ver la dirección de la parábola. Entonces tengo que ocupar esta fórmula, joven. No vamos a ocupar otra porque si no, nos va a salir mal el ejercicio. Vamos a ocupar esta fórmula. Porque mi parábola, ya lo vimos, que es de esta fórmula. Entonces ocupo esta fórmula. Ya, entonces X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K. H es siempre mi vértice HK, joven. El vértice, cuando leemos el punto del vértice, ese es HK. ¿Ya? El vértice. Entonces, se reemplaza. X menos H es H vale 3. X menos 3 elevado al cuadrado igual a 4P. ¿Cuánto vale P? Vale 2. 4 por 2 por Y menos K. ¿Cuánto vale K? En este caso, K vale 0, ¿no? Y menos 0. Ahora, hago operaciones. Hago operaciones, joven. Me queda X menos 3 al cuadrado igual a 4 por 2, 8. Por Y menos 0, ¿no? Acá, tengo un binomio. Lo mismo que hemos visto. Tengo un binomio. Entonces, el primero al cuadrado, X al cuadrado, menos el menos del paréntesis. El doble del primero, 2X, por el segundo, por 3, 6X. Más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Acá también multiplico, ¿no? 8 por Y me da 8Y. Y 8 por 0 es 0, no se nota. Entonces, tengo X al cuadrado, menos 6X. Este 8Y, que está con positivo, pasa al otro lado. Menos 8Y y más 9. Más 9, ¿no? Igual a 0. Esta es la ecuación general de la parábola, joven. Y esta es la ecuación ordinaria, ¿ya? Esta es la ecuación ordinaria, porque la hemos sacado de esta fórmula, ¿no? Esta es la ecuación ordinaria de la parábola. Hemos obtenido las dos ecuaciones. ¿Se entendió, joven? ¿Tienen alguna duda? Y me vendiendo preguntas. ¿En el examen directamente nos van a dar así los datos o también nos pueden dar mediante la ecuación? Claro, le pueden dar solo la ecuación. Ustedes tienen que hallar, tienen que transformarlo a esto, ¿no? Y hallar todos los datos, porque le van a pedir, todos los datos le van a pedir. Ahorita vamos a llegar a un ejercicio donde tenemos la ecuación y vamos a llegar. A esta otra forma. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Cómo hallamos el vértice, el foco, el valor de P? ¿No tienen duda? No. Ya, vamos con otro ejercicio, a ver. A ver, practiquemos en casa, ¿no? ¡No. No. 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 Gracias. 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 Tenemos, ¿no? Nos dicen encontrar la ecuación de la parábola. Nos dan el foco como dato y nos dan la directriz. Entonces, jóvenes, tenemos, como les dije, que graficar, ¿no? Vamos a graficar entonces el foco. Nos lo dan en el punto menos uno, en X, menos uno, y tres en Y. Subo tres. Uno, dos y tres. Aquí tengo mi foco. ¿Ya? Ya tengo el punto del foco. Y me la dan la directriz, que pasa por el punto X igual a uno. Entonces, está pasando por este punto, mi directriz, ¿no? Está pasando por este punto, la directriz. Y dijimos, de acá, ¿no? De la ecuación. Mi vértice al foco es la misma distancia que del vértice a la directriz, ¿no? En la misma distancia. Siempre va a ser la misma distancia. Del vértice al foco es la misma distancia que del vértice a la directriz. Me están dando el foco y me están dando la directriz. Entonces, en el punto central, obtengo mi vértice, ¿no? Vamos a obtener justo en el centro el vértice. Ya jóvenes, si aquí está avanzando, está avanzando, menos uno hacia acá y uno hacia acá, ¿no? Justo en el centro. Aquí vamos a obtener el vértice. Justo en el centro. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de mi vértice? Si ya lo tengo en el centro de ambos, de foco y directriz. Mi coordenada es cero, cero en equino, cero en equino, cero en equino, y tres en y, ¿no? Ahí está mi, mi vértice. Cero en equino y tres en y. Ya obtuve el vértice. El foco, me lo están dando de edad. Lo anoto. El foco, menos uno coma tres. Mi valor de P. P es el valor, la distancia que hay del vértice al foco. Y también P es la misma distancia del vértice a mi directriz. ¿Ya, jóvenes? Entonces, según el gráfico del vértice al foco, P, uno, ¿no? Avanza uno. Entonces, P. Vale uno. Del vértice al foco, avanza uno, ¿no? El lado recto, jóvenes. El lado recto, para obtener cuánto abre la parábola, ¿no? A ver, cuánto abre. El lado recto es igual a cuatro P. Entonces, es cuatro. P vale uno, ¿no? Cuatro por uno. Mi lado recto vale cuatro. Se mide dos desde el punto del foco. Se mide dos hacia allá, dos a la derecha y dos a la izquierda, ¿no? Porque vale cuatro. Entonces, aumento dos, ¿no? Uno y dos. Dos a la derecha. Le pongo el puntito. Y de punto del foco, uno y dos. Dos a la izquierda. Y ahí ya puedo armar mi parábola, ¿no? Ya tengo los puntos. Tiene que pasar por el vértice, ¿no? Armo la parábola. Ya tengo los puntos. Ahora la directriz. La directriz no la da, ¿no? Y pasa, corta en el punto uno de mi eje X. Entonces, la directriz es X igual a uno. Y mi eje focal, joven, o se llama eje focal o eje simétrico. Yo lo conozco como eje focal. Eje de simetría le pone, ¿no? Sí. O eje de simetría. ¿Ya? En la pregunta tal vez le pongan hallar el eje. No le ponen eje focal ni eje de simetría. Hallar el eje le pone. ¿Ya? Entonces, es esta línea recta que une los puntos, el foco, el vértice y la directriz. Ese es mi eje focal. Entonces, ¿en qué punto está cortando? Está cortando en Y igual a 3, ¿no? Directo, ¿no? ¿En qué punto corta? En Y igual a 3. Entonces, ya tenemos todos los datos de la parábola. Ahora, para llegar a la ecuación, jóvenes. Como les dije, hay que ver en qué sentido está la parábola, ¿no? Como les dije, hay que ver en qué sentido está la parábola. A ver, nuestra parábola está mirando en sentido contrario, en negativo a la X, ¿no? Vamos a ver qué fórmula utilizamos. De acá de él. Está mirando hacia acá, ¿no? El sentido de la parábola nos va a decir qué fórmula tenemos que utilizar. Como está mirando hacia acá nuestra parábola, entonces tenemos que utilizar esta fórmula. Y menos K al cuadrado menos 4PX menos H. Entonces, vamos a ocupar esa fórmula, jóvenes. Y menos K al cuadrado menos 4PX menos H. Y reemplazamos, ¿no, jóvenes? El vértice. Mi vértice es HK, ¿no? Mi vértice. Entonces, reemplazo. Y menos K, dice, ¿no? K vale 3. Y menos 3 elevado al cuadrado. Menos 4 por P. P vale 1, ¿no? Lo hemos encontrado también. P vale 1. Menos 4 por 1. Por X menos H. H vale 0, ¿no? H vale 0 por X menos 0. Ahora, jóvenes. Producto notable de acá, ¿no? Tenemos un binomio. El primero al cuadrado menos, del paréntesis, el doble del primero, 2Y por 3 menos 6Y. Más el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y acá. No salté, se pasa, ¿no, jóvenes? Menos 4 por 1 es menos 4 por X. Acá menos 4 por 0 es 0, ¿no? No se anota. Ahora, este menos 4X pasa al otro lado con signo contrario, ¿no? Pasa con más 4X. Entonces, ordeno. Ordeno la ecuación de la parábola. Tengo Y al cuadrado menos 6Y. Este negativo pasa al otro lado. Más 4X y más 9 igual a 0. Esta es la ecuación que me están pidiendo, ¿no? La ecuación general de la parábola. ¿Entendió, jóvenes? Entonces, multiplico 4 por P y 4 por 2 es 8. Tengo que avanzar 4 hacia acá y 4 hacia acá. Ese es mi lado recto. Lo saqué directo, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Acá tengo mi punto. Desde mi punto del foco, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y 4 hacia acá. 1, 2, 3 y 4. Ahí están mis dos puntos. Y ya la tengo por donde pasa la parábola, ¿no? Hasta donde se abre la parábola. Como no me lo pedían, no lo anoté. Lo saqué directo, ¿no? Pero ese es el ejercicio, jóvenes. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Otra cosita, jóvenes, antes que me olviden. Hay veces que la directriz está expresada así, de la forma ordinaria se llama, ¿no? Y cuando está igualado a cero, es de la forma general siempre, ¿no? La fórmula. Y ven, la forma ordinaria quedan así, ¿no? Y cuando se van a la fórmula general siempre quedan igualados a cero, ¿no? Hay veces que la directriz se la pone pasando el número acá al otro lado, ¿no? Este número pasaría con positivo, ¿no? Quedaría y más 4 igual a cero. Así a veces se lo van a poner en su respuesta ya. No se van a confundir. Es solamente pasarlo al otro lado y queda igualado a cero. Esa es su forma general de la directriz. Porque está igualado a cero. Y lo mismo con el foco. Aquí quedaría x menos 3 igual a cero. ¿Ya? Es solamente cambiarlo. Y queda igualado a cero, ¿ya? Esta es la forma ordinaria de la directriz. Y la forma general es pasarlo al otro lado y igualarlo a cero. ¿Ya? Van a tener cuidado en ese dato. Por ahí le dan el dato de la directriz, pero se lo dan como una ecuación, ¿no? Y bueno, se va a despasarlo al otro lado, ¿no? Y la directriz pasa por ese punto y menos 4. Directo, ¿no? Ya. A ver. Hagamos un ejercicio. ¿Ya? 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 Gracias. 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 A ver jóvenes, veámonos conmigo. Ya, nos dicen, ¿no? Encontrar el vértice, el foco, la directriz y el eje, ¿no? Y nos dan la ecuación. Tenemos dos letras Y, entonces esa Y la vamos a separar, ¿ya? Lo demás lo vamos a enviar al otro lado. Entonces, Y al cuadrado más 4Y y dejo un espacio. Ya, dejo un espacio. Este menos 4X lo envío al otro lado con signo positivo, ¿no? Entonces me queda 4X más 12. Ahora, ¿qué me dice la regla para hallar el tercer término, no? El número del segundo término lo divido entre 2. 4 sobre 2 es 2 y lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Entonces anoto el 4. Y si aumento acá un número, también tengo que aumentar al otro lado para no alterar la expresión, ¿no? Entonces también anoto el más 4 acá al otro lado. Ahora tengo un trinomio cuadrado perfecto. Tengo raíz cuadrada del primero, me da Y. El signo del primer término positivo y raíz cuadrada del último. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y todo eso elevado al cuadrado. Ya lo tengo factorizado, ¿no? Ahora queda igual a 4X, 12 más 4 es 16, ¿no? 4X más 16. Acá, jóvenes, ¿qué puedo factorizar? Puedo factorizar el 4, ¿no? Porque también es múltiplo de 16. Entonces, tengo Y más 2 elevado al cuadrado es igual, factorizo el 4. 4, ¿qué me queda? Me queda X más, y 4 por 4 es 16, ¿no? X más 4. Ahora, jóvenes, fijémonos en la fórmula, ¿no? Para ver qué fórmula, fijémonos en la expresión para ver qué fórmula vamos a utilizar. Si nos fijamos, en este lado tengo X, ese es un dato, y está positivo. Nos fijamos, en este lado tengo X y está positivo. Vámonos en nuestra primera hojita, cuál es la fórmula que vamos a ocupar. Si nos fijamos, acá tengo X y positivo, ¿no? X y positivo. Entonces, mi parábola va a ser en este sentido, jóvenes. En este sentido, y hace la dirección de la parábola, en este sentido. Y la fórmula Y menos K al cuadrado igual a 4PX menos H. A ver, vamos. Entonces, la voy a anotar la fórmula Y menos K al cuadrado igual a 4PX menos H. ¿Ya jóvenes? Mi vértice. Mi vértice es HK, ¿no? H, E, E, X y K es Y, ¿no? Entonces, lo anoto. ¿Cuánto está? 4 en X, ¿no? 4 en X. Y dijimos signo contrario, ¿no? O multiplicación de los signos, ¿no? Por menos, menos. Entonces, en X vale menos 4. Ahora Y. En Y vale 2, ¿no? Pero con signo contrario se va a menos 2. O multiplicación de signos, lo mismo. Más por menos es menos. Entonces, mi vértice. Mi vértice está en el punto menos 4, menos 2. Ya encontré mi vértice. Ahora el valor de P. Hago la igualdad, ¿no? 4P es igual a 4 en este caso, ¿no? Porque está el número 4 aquí afuera. 4P es igual a 4. Despejo P, me queda 4 sobre 4. 4P es igual a 1. Ya tengo mi valor de P. Entonces, ya puedo graficar, joven. Con estos dos valores que encuentro. Primero, ya puedo graficar. Mi vértice me dice menos 4 en X y menos 2 en Y. Avanzo. Menos 4 en X. 1, 2, 3, 4 en X. Y bajo. 1 y 2. Ahí está mi vértice, joven. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice mi valor de P? P vale 1, dice, ¿no? Y sé el sentido de mi parábola por la fórmula, ¿no? Lo vimos que allá el sentido era así. Entonces, yo sé que si disminuyo 1 hacia atrás de mi vértice, voy a obtener mi directriz, ¿no? Este valor de P es la distancia que hay del vértice a la directriz y del vértice al foco. Entonces, disminuyo 1, por ahí paso a la directriz y del vértice al foco aumento 1, del vértice aumento 1 y ese es mi foco. ¿Ya? Ese es mi punto del foco. Entonces, puedo obtener el punto del foco, que es, es, menos 3 en X, porque está aquí, ¿no? Menos 3 en X y menos 2 en Y. ¿Dónde está el foco? Acá. Menos 3 en X y menos 2 en Y. Bien, ya también lo obtuve, mi punto del foco. Ahora, la directriz, donde corta la directriz, ¿no? Ahí, directo. Está cortando en el punto, menos 5, ¿no? En X igual a menos 5. Aquí está. La directriz es igual a X menos 5, donde corta. El eje focal, donde corta la dirección del foco, ¿no? El eje focal, donde corta, en este caso, el eje Y. Está cortando en menos 2. Y es igual a menos 2. ¿Ya jóvenes? Y es igual a menos 2. Directo del gráfico, ¿no? También es fórmula, ¿no? Si se fijan, es lo mismo que K, ¿no? HK, ¿no? Del vértice. Pero ustedes saquen lo directo del gráfico. El eje focal corta en menos 2 en Y. Y listo. Ahora, ¿cuánto abre la parábola para poderla graficar? Dijimos que el lado recto es igual a 4P, ¿no? Entonces, me emplazo, ¿no? El lado recto es igual a 4P, vale 1. 4 por 1, mi lado recto, vale 4. De mi punto focal, separo 2 a la izquierda y 2 a la derecha, ¿ya? Entonces, estamos parados aquí. Aumento 2, 3 y 4. Menos 3 y menos 4. Y de acá, aumento 1 y 2, justo en el punto donde pasan las X, ¿no? Y ya puedo graficar la parábola que pase por el vértice, ¿no? Por esos 2 puntos y por el vértice. Y ahí ya obtuve, jóvenes, lo que me están pidiendo, ¿no? El vértice, el foco, el foco está acá, la directriz y mi eje focal, ¿no? Bueno, ¿se entendió, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Se entendió, ingeniero. Ya. A ver, vamos, jóvenes, con el último ejercicio. Nos dice, construir la parábola, nos dan el vértice y el foco. Nos dice, hallar su ecuación estándar y su ecuación general, ¿ya? Nos dan esos dos datos, el vértice y el foco. A ver, hagámosla ahora. Es lo mismo, ¿no? Como los primeros ejercicios que hicimos, ¿no? Cuando nos daban dos puntos. La pedagogía estándar y su ecuación general. Gracias. 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 Ya jóvenes, a ver, veámoslo conmigo. Han terminado tu compañero. ya joven nos dice construir la parábola con vértice nos están dando el vértice 3,2 y foco 3,4 hallar la ecuación estándar es la ecuación ordinaria es la ecuación ordinaria y la ecuación general la ecuación estándar es lo mismo que decir la ecuación ordinaria para nosotros como lo hemos estado llevando entonces tenemos que graficar nos dan el vértice 3 en X y 2 en Y avanzo 3 en X y subo 2 en Y aquí está mi vértice vértice 3,2 me dan el foco el foco me dice 3,4 avanzo 3 en X y subo 4 en Y ya aquí está mi foco entonces ya con esos dos datos me están dando la dirección prácticamente ¿no? de la de la parábola ¿no? porque yo con estos dos datos ya obtengo mi valor de P ¿no? el vértice al foco tengo 2 el vértice al foco tengo 2 entonces tengo que bajar 2 para obtener mi directriz ¿no? bajo 2 1 y 2 y justo pasa por el eje de la X ¿no? mi directriz ahora P en la distancia ¿no? ya la obtuve es 2 la distancia del vértice al foco voy a hallar este el lado recto ya con P ya puedo hallar las dos ecuaciones ¿no? pero voy a hallar el lado recto para graficarla la parábola ¿no? el lado recto es 4P y reemplazo ¿no? si P vale 2 4 por P ¿eh? 4 por 2 8 ¿no? reemplazando P mi lado recto vale 8 entonces 4 para acá a la izquierda y 4 para acá a la derecha ¿no? 1 2 3 y 4 acá tengo un punto 1 2 3 y 4 acá tengo otro punto entonces por esos puntos está pasando con mi vértice la parábola ¿ya? esa es la que me da la abertura ¿no? de la parábola ya la pude graficar ahora vamos con la fórmula como sé el sentido ya me lo dieron el sentido en la pregunta sé el sentido vamos a ver qué fórmula ocupo ¿no? a ver de mi primera página el sentido es este ¿no? entonces tengo que ocupar esta fórmula x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k entonces ocupo esa fórmula ¿no? x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k ya tengo mi vértice me lo dieron ¿no? de dato tengo el vértice 3,2 tengo mi vértice y necesito el valor de p también lo obtuve el valor de p ¿no? p vale 2 me emplazo en la fórmula la fórmula x h vale 3 ¿no? x menos 3 es igual es igual a 4p 4 por p vale 2 ¿no? 4 por 2 y menos k y y k vale 2 me queda y menos 2 ¿no? el negativo de la fórmula ¿no? ahora hago operaciones jóvenes x menos 3 al cuadrado y 4 por 2 acá en este lado 4 por 2 es 8 8 por y menos 2 esta sería la ecuación estándar o ordinaria ¿no jóvenes? así quedaría la ecuación estándar o ordinaria ahora para pasarla a la ecuación general solamente desarrollamos ¿no? acá tenemos un binomio ¿no? hay que desarrollar producto notable primero al cuadrado x cuadrado menos el del signo el doble del primero 2x por 3 me da menos 6x más el segundo al cuadrado 3 al cuadrado es 9 acá al otro lado igual 8 por y me da 8y 8 por menos 2 me da menos 16 anoto x cuadrado menos 6x más 9 este 8y lo paso al otro lado lo paso al otro lado con signo contrario ¿no? me queda menos 8y este menos 16 pasa al otro lado con signo contrario más 16 entonces ordeno x cuadrado menos 6x menos 8y y 9 más 16 más 25 igual a 0 no se van a olvidar jóvenes del igual a 0 la ecuación general siempre están igualadas a 0 y esta sería la ecuación general ¿no? me piden la ecuación estándar o ordinaria y esta sería la ecuación general ¿se entendió jóvenes? es solamente desarrollar ¿no? de la de la ordinaria desarrollamos y esa sería la ecuación general ¿se entendió jóvenes? ¿tienen dudas? sí se entendió ya jóvenes entonces eso sería todo hasta ahí culminamos con este último tema de la parábola ya tienen ustedes ya que practicar todo lo que hemos avanzado ¿no? hubieran tenido que practicar ya en todo este tiempo todo lo que hemos avanzado y les deseo pues suerte jóvenes ¿no? para mañana en su examen todo lo mejor para ustedes ¿sí, sí, auringa yo se la paso se la paso ahorita ¿sí, sí, auringa yo hasta luego jóvenes ¿sí, auringa yo? ¿sí, auringa yo? ¿sí, auringa yo?